hola hola cómo están amigos aquí les voy a mostrar un poquito de lo que compré según yo iba a la tienda nada más a comprar leche y carne de hecho no traje carne porque en esa tienda nunca había esa tienda es como la segunda vez que he ido y no me gustó la carne y se veía que no estaba demasiado congelada así es que no voy a mostrar lo que compré salí con muchas sucedidas porque les digo que nunca voy a esa tienda y miren encontré no sé cómo las llaman ustedes pero nosotros las llamamos victoria son dulces de cómo se llama cacahuate bueno es que encontré muchos antojos como les digo que yo nunca voy a esa tienda encontré muchos antojos de méxico ahí se ve muy arachado el teléfono ay disculpen y por eso más bien fue todo eso le compré yogures a mis hijos como saben mañana yo me voy a trabajar y ya para que ellos tengan algo que comer ahí en el día compré salchicha compré dos latas de frijoles les agarré una barra de pan agarré para hacer flautas de esas que ya vienen hechas ya nomás se meten en la freidora y miren lo que encontré y miren lo que encontré fresas con crema hace años 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 que no como fresas con crema de éstas como de las que venden aquí ya preparadas y así pero de éstas yo me recuerdo que compraba en méxico en las paleterías y me compré eran cuatro por cinco dólares y me compré las cuatro cajitas en vez de que ella se agarre yo agarro puras le agarre yogures a mi hija estos son líquidos y estos son regulares agarré unas semillitas les digo que son bien antojadas compré también mandarinas compré mandarinas compré papas 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 traje también atún porque me encanta la ensalada de atún traje atún también le traje un una de esas a mi hijo otra lata de frijoles ya mi hija ya agarró los de el de ella este y unas galletas que he compré también me agarré un tecito de canela para no tomar café y en el trabajo voy a llevarme un tecito de canela y miren unas paletas de éstas muy famosisísimas hace años también que no no las encontraba y en esa tienda encontré muchos dulces mexicanos estos también siempre se los encargo a mi mamá que me los traiga de méxico pero pues ya los encontré aquí así que estoy bien contenta bien bien contenta le traje un galón de leche de estos le traje unos desayunos a mi hija bueno a mis hijos compré chorizo compré dos paquetitos de estas sopas porque si se recuerdan a mi me gusta mucho hacer este tipo de sopas calduditas y pues eso es todo lo que encontré a lo que iba le digo nada más iba a la leche iba a la carne y carne no traje y traje puras chucherías para mi puros antojos ay pues solo me gusta ir a tiendas nuevas donde hay tanto antojor tan rico pero bueno así fue la medio despensa que hice hoy yo sé que son puras chucherías pero pues traje para que mis niños puedan cocinar mañana o prepararse algo de snack en lo que yo llego y pues así está mi día saludos y bendiciones para todos bye bye bye